Hola, buenas noches para todos. Hoy la Selección Colombia entrenó y tuvo su última práctica del Sudamericano Sub-20 2023. Sin ningún tipo de presión, el cuerpo técnico y los jugadores quieren finalizar de la mejor manera el campeonato y esto significa una victoria frente a Venezuela, pero también se está pensando en lo que viene. El profesor Héctor Cárdenas esta tarde en rueda de prensa hizo referencia a los puntos más altos que tuvo la tricolor durante el torneo y habló también de los aspectos por mejorar, pensando ya en el Mundial de Indonesia que dará inicio el 20 de mayo. Podemos hablar de la organización defensiva del equipo, cómo se han comportado en los últimos juegos, que ha intentado no solamente recuperar la pelota en campo del rival, hacer una presión siempre alta y cuando no ha sido de esta manera, creo que el repliegue ha sido también de las fortalezas. El poder llevar tres partidos con nuestra portería cero habla de un equilibrio que debíamos tener y luego aspecto a seguir potenciando de nuestros deportistas, es en la organización ofensiva ser capaces de no solamente generar, aparecer, progresar, sino finalizar mejor. Venezuela, rival de Colombia, llega a esta última fecha del hexagonal clasificado parcialmente y depende de sí mismo para asegurar un cupo en el Mundial. Recordemos que este encuentro se va a jugar en el Campín desde las 4 de la tarde y en simultáneo se estará disputando en el estadio de techo el duelo entre Paraguay y Ecuador. Tres equipos que matemáticamente están peleando por ese último cupo disponible al Mundial de Indonesia. Mañana en la emisión de la una de la tarde nos vemos para hablar de la previa de Colombia, Venezuela y Brasil versus Uruguay que va a definir el campeón de este sudamericano sub-20 doblete que se va a vivir aquí por la pantalla de Telepacífico. Una feliz noche para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!